Hola, soy Adriana Banigas, reumatóloga del Hospital Universitario San Vicente Fundación y docente de reumatología Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. Voy a comentarles unos pósters que me parecieron interesantes en Panlar 2023 sobre enfermedad pulmonar intersticial en enfermedad reumatológica sistémica. Un registro argentino con 120 pacientes en los cuales encontraron que la principal causa de enfermedad pulmonar intersticial estaba asociada a la esclerosis sistémica y posteriormente eran pacientes con AR, con síndrome de Sjogren y que particularmente los pacientes con síndrome de Sjogren, hasta un 40% podían tener enfermedad pulmonar subclínica. Esto es importante porque, por ejemplo, la doctora Linda Navarrete de La Javeriana reportó un caso de un paciente con síndrome de Sjogren pero que debutó con enfermedad pulmonar intersticial. Entonces es importante en el diagnóstico, en el tratamiento y en el pronóstico poderlos identificar prontamente. El grupo de La Javeriana también con la doctora Camila Borda a cargo, publicaron un registro de 40 pacientes que reclutaron en un año los que tenían enfermedad pulmonar intersticial. Ellos encontraron curiosamente que el principal diagnóstico era el PAF, la hemonitis intersticial con características autoinmunes y posteriormente ya pues enfermedades reumatológicas mejor definidas como síndrome de Sjogren, esclerosis sistémica, artritis reumatoide y el 57% de sus pacientes tuvieron ese diagnóstico intrahospitalario. Entonces es un escenario que nos podemos encontrar tanto en el ámbito ambulatorio como hospitalario y es importante en el pronóstico de los pacientes. El doctor Marvin Gutiérrez de México demostró que en reumatólogos no entrenados previamente en ultrasonido, haciendo un entrenamiento en siete días de los signos pulmonares asociados a enfermedad pulmonar intersticial, eran capaces de hacer un acercamiento temprano a la identificación de estos signos con una adecuada correlación y esta puede ser una gran herramienta de uso hasta incluso en el consultorio y que pudiera ahorrar tiempo e imágenes diagnósticas al menos en la tamización inicial de las enfermedades pulmonares asociadas a enfermedad reumatológica. Estén atentos a nuevos posts sobre estos interesantes resúmenes del Congreso.